Los directores de tecnología en las entidades del Estado generalmente estaban enfocados más en apoyar procesos operativos de las entidades con la tecnología. Ahora, con el decreto 415, se crea la figura del director de tecnologías y sistemas de la información, que es un líder mucho más estratégico, que tiene que ver cómo con su equipo de trabajo convierte la tecnología en un aliado estratégico de las entidades.